Tenga, lo sé, a rodar Rebata la muerta y te cae, cabrón James, turn me up Yo estuve preso dos años y salí pa' la calle y cogí más poder Me compré dos romanos fuletes soldados y les puse caen y a ver Vi 19 fuletes a botón y tienes las tortetas como una mujer Y le reté posiciones pintados camufladas y las balas te van a morder Vestido de guchito rojo, las 40 son negras y los cucu son rojos El Porsche es negro y rojo, y las GC son negras y los números rojos 1027 son rojos, te prendemos los palos y te hacemos un despojo Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el lobo Mensaje y to' rojo, la correa y las gafas y las tenis en rojo El P90 esto rojo, pero las Jelen son negras y el Fly es el rojo Panamá en el rojo, y la puta que tengo también viste el rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando tocó Y 32 neri roja, y el traco y el pistol y el micro lo moja 100.000 LP, 30.000, la cubana y las piedras son blancas y rojas Por amarillo en la hoja, por amarillo en mi cuello con motito roja Te pillamos saliendo de la disc y le damos al tronco y se caen todas las hojas Yo estoy de camino pa'l Jelen martillado y empecéo con el diablo en la cara Y me llegan las GC primero que a calle y antes que ambos se la paran Compré la venta hoy con las puertas suicidas de sangre a prueba de bala Y la baby se hizo completo pero ahí se parece a Sofía Vergara Los Supreme y to' rojo Las 40 son negras y los cucu son rojos El Porsche es negro y rojo Y las GC son negras y los números rojos 1027 son rojos Te prendemos los palos y te hacemos un despojo Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el ojo Me necesito rojo La correa y las gafas y las tenis en rojo El P90 es to' rojo Pero las Jelen son negras y el Fly es en rojo Panamela rojo La puta que tengo también viste rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando to' cojo Color sangre rojo Fui donde el brujo y me hice un despojo Se lo dejo rojo Ese toto a tu jeba así yo te la cojo Se puso bellaca Tremenda bellaca yo si que la mojo Le puse este bicho en la boca Y tu sabes me lo dejo rojo Dicete igual maestro que ustedes rapeando toditos son flojos Que yo si que le meto y que siga matando rompiendo mi antojo Por más que me tiren cabrones ustedes saben no me enojo Fumo, 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 fumo y fumo Y si le te contrato mis ojos son rojos Me paso quemando la hoja Haciendo lo que se me antoja Si vienes jodiendo y si vienes fronteando la white y te la pongo roja Mi gente yo viene y se moja Es mejor que tu suave lo coja Pa' tu entierro mandamos coronas de flores y todas son rojas Si te duele toma panador Que así tu te sientes mejor Pero pa' tu envidia que tome y me tierne Eso no cura el dolor Si te caíste y te guayaste Pregúntate mentol Rojo significa dolor Y a mi me encanta ese color El tío es guchito rojo Las 40 son negras y los cucu son rojo El polche es negro y rojo Y las Yeezy son negras y los números rojo El 27 son rojo Te prendemos los palitos hacemos un depo Yo me meto en tu barrio, en tu caserío Y te prendo el tambor en el rojo Mensachito rojo La correa y la gafa y las tenis en rojo El P90 esto rojo Pero las Yeezy son negras y el fly es en rojo Panamela rojo La puta que tengo también viste en rojo FN traspasa chaleque y la tengo engancha caminando toque Mera baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas a chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty Versace, Coco Chanel en tu piel Completa te voy a lamber, después te lo voy a meter Mera baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas a chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty Versace, Coco Chanel en tu piel Completa te voy a lamber, después te lo voy a meter Haciendo que pase sin detenerme pero con calma Terapia que te envicia y que reclama Una y otra vez, en un viaje pasajero vengo Avancita pa' explorarte por dentro Quítate la ropa ma, te noto nerviosa Tranquila, que lo que va a pasar no es cualquier cosa De mi se dicen muchas cosas y casi todo es malo, no es pa' tanto Debajo del cielo no hay nadie santo Quiero comerte completa, que siente el efecto cuando yo te toque Quiero meterte abajo, tu cuerpo entero en desorden Ponte el panty y engoflopo un barquero romántico Que de todo en la oscura que el juego es seguro Sé que viene fronteando pero vas a perder Vuelve a verte, vuelve a tenerte sin miedo a meterte Vuelve a romperte, no tiene calor cuando estamos de frente Quédate aquí, no te voy yo pa' que me caliente Ven y bésame Tiene todo lo que busco, todo lo que busco en ti lo encontré Mira baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas a chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty y Versace y Coco Chanel en tu piel Complétate igual a ver, después te lo voy a meter Mira baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas a chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty y Versace y Coco Chanel en tu piel Complétate igual a ver, después te lo voy a meter Mira baby, ponte bonita porque tú vas a quedarte conmigo hasta el fin de Hoy yo te voy a dar timarinde, quiero que de este bicho te arreguinde Te voy a machucar hasta que te rinda Bebé, tú tienes la crica bien linda Vamos a ver qué va a hacer cuando lo vea y le ponga en la cara a esta doña florinda Sin cojones me tiene si es tu jebo Dime pa' cuál hotel te llevo Cuando yo te meto el bicho mío Tú vas a querer que te lo meta de nuevo La baby se parece a Pocahontas Y ese cabrón cogiéndola de tonta Dile que ya tú no piensas en el carro encima del bicho mío Tú te remontas, me eras chiquitita, tú eras una ninfa Yo tengo enemigo a nadie de mí, tú le puedes dar info Baby, te voy a buscar cuando salgas del estudio de Sinfo La Chori Siempre tienes los panty, Versace o Victoria Subo un par de nachas pa' la historia Frontea con las pacas y con las 40 La oscuridad Bebé, piel con piel Torturándote Hasta el amanecer Viendo salir el sol No me hables de amor Eso yo no sé Pasto y pa'l coser Se sos sudor y calor Mira baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas a chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty Versace Coco Chanel en tus piel Complétate, gualamet Después te lo voy a meter Mira baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas a chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty Versace Coco Chanel en tus piel Con completa te voy a lamer Después te lo voy a meter Mira dímelo Ñengo Real G for life Brian Mayer baby Chingamos el rico Yeah Dale Real G Right Thiago Tú solamente mami déjame trabajarte No te imaginas lo que pasaría Esta noche voy a apoderarme tus paredes Y te voy a hacer lo que tu ex yo te hacía La bella quieres otra por encima se nota Dale vengas me to' lo que decías Ingresos, envueltos en la nota Quitémonos la ropa Tranquila que solo somos tu y yo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Haciéndolo de una y mil maneras Hoy... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh De seguro te voy a comerla entera Yo, oh, 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 quiero perderme por dentro de ti No, no, oh, oh, pa' parar a la taza y te voy a dormir Si tú quieres me llamas mami cuando quieres y me dices que quieres hacer Que yo no pongo perro y de una enseguida reservo la suite del hotel Yo te quiero tener, volviste la boca, perderme en tu piel No hay tiempo que perder, te voy a hacer las cosas que no te sé Me autoreo a otra cosa, haciéndolo bajo una actitud bella cosa Los pantisitos rosa, tú matas la liga cada vez que posas Me apodero de tu cuerpo mientras te estoy dando y me pierdo por dentro de ti Mientras tú me suspires al oído diciendo no pares que me voy a venir Yo sé que cuando llamas después las doce Que estás caliente y que lo reconoces Todos mis tecnicismos lo conoces cuando me quieres sentir mami Yo sé que cuando llamas después las doce Que estás caliente y que lo reconoces Todos mis tecnicismos lo conoces cuando me quieres sentir mami Yo, oh, 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 oh Haciéndolo de una y mi maneras Soy, oh, 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 oh De seguro te voy a comer la entera Yo, oh, 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 oh No soy comediante, no, pero te hago reír, no es pa' qué sufrir, mami. El territorio de tu templo, quedó humedecido y eso es pa' mí. Rosa Azul es hasta la cama, botella de vino y empieza el tema. La mente voy tocándote, tengo desesperada. Sigue, sigue, sí, ay, ay, ay. Tú murieres pa' mí, pa' mí. Tú todilla fui el que lo encendí. Dueño de tu alcoba, sí, sí. Y quiero tenerte, siento pa' morderte. Castigarte fuerte, esa bebé es completa mía. Mi vida y mi corte es la garantía. Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Esta es la verdadera vuelta. Real G for Life, baby. Bright Tiago. Daré. Bright Tiago, baby. Mingo Flow. Esto es Real G for Life. Dime los info. Las baby son de nosotros. Genio. La lady Real G for Life. Real G. Bad money. Hey, baby. Sí, qué pasa. Hoy yo no me quedo en casa. Hoy yo salgo a ganguear. Dime, ñengua, ¿cuál de tú estás nos vamos a llevar? Oye, vano a las bellas que están encendidas. Me encerran a chingar todo el día. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver y te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir, yo tengo todas las vías. Hoy yo quiero beber y yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver y te lo quiero dar. No pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir, yo tengo todas las vías. Dime, bebé, ¿qué pose quieres que yo a ti te mate? ¿Quieres que cuando le den cuatro que la retrate? Pago el early pa' después frontear. Me chingo conmigo después de ganguear. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver y te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir, yo tengo todas las vías. Hoy yo quiero beber, yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver y te lo quiero dar. No pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir, yo tengo todas las vías. Tú empiezas a tocarte, que voy a matarte. Es punto y aparte, conozco tu rumbo. Y si empieza la acción, puedo detonarte. Calentarte hasta elevarte, besarte hasta mojarte. Abrirte las toquen y secuestrar. Tú quieres flopar, yo lo tengo, bebé. Real G for life, voy a castigarte, bebé. Erizándote de pie, yo sé que no eres fiel. No existe quien escucha bien, bien. Las venidas son de cero a cien. Bebé, ¿qué cosa quiere que yo a ti te mate? ¿Quieres que cuando le den cuatro que la retrate? Pago el early pa' después frontear. Te chingo conmigo después de cambiar. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero beber y te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir, yo tengo todas las vías. Hoy yo quiero beber, yo quiero fumar. Hoy yo te quiero beber y te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Pa' hacerte venir, yo tengo todas las vías. Yeah, 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 yeah. Tengo flota. Bad Bunny, baby. Real G for life. Jorepa, jorepa. Bad Bunny. Young girl. El conejo humano. Mónico. Ponexión. Soy young. Esta vez con el Real G for life, baby. Como siempre, haciendo himnos. Los G for life. Y Fonico, Yoni. Young, yo. Ja, 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 ja. Dime, baby. Ay, maripo. Rafa, rata, rata. Rafa, tú no me voy a olvidar. De estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho. Y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero, pa' comprar pistolas y rifles con balas, yo voy a guerrar. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares. Yo voy a radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verse en una camisa. Yo me compro un 4-7. Real G for life. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Toda la cosa en fuleta. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Y tengo un Honda sin mal verte. Color vino. Pa' hacerle los mandaos a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen E.A.D.H. te fuiste de crache. Llegamos nosotros. Esto es pa' hombre. Por eso salen con el pelo roto. Yo hago al diente corriente que te conecta como un 4-7. Cuando manda, cuando suma y cuando entra. Te dejan por dentro. Yo por la epilética. O sea, te suenan con los palos y te rematan por la plástica. Ya no estamos en cero. Vivimos la vida como los quileros. Ya no cachamos octavos. Coimos la vida y los cachamos enteros. Solo putas y dinero. Las fuletas en la mano y los paines enteros. Los carros pa' el trabajo y completo vestido en el. Conestado en la isla Canaria. Los rifles me llegan desde Yugoslavia. Estamos crecidos y controlamos el área. Porque ahora no tengo una con el cabrón. Tengo varias. Nosotros estamos conectados pa' allá arriba en New York. Y los bajamos dando directo cabrón pa' el calor. Aquí tenemos todas las cones. Dime tú quién pones la presión. Así como dar el gol a poner. Soldado en todas las posiciones. Las cortas con las extensiones. Ya tenemos todas las direcciones. Igual para usted me va a ver que abandone. Con los míos me monto pa' todas las misiones. Mándeme, pa' que sepa que ahora no tengo miedo a morir. Con la K47 y vienes de River. Tomaré sí o sí, después que me pongas pa' ti. Y si quiero que ahora mándeme, pa' que sepa que ahora no tengo miedo a morir. Con la K47 y vienes de River. Tomaré sí o sí, después que me pongas pa' ti. Yo me compré un 4-7 y una 27. Por si me quedo sin balas o se me tranca el pulete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. Como grite esta hostia pa' guerra la que hay billete. Quienes no calme y no pueden, quieren matarme y no pueden. Pero si me vayan tirando en el mismo intento, toditos se mueren. Todos pa' mí tienen mano, pero siempre les gano. Si los pillo por ahí dos míos, les pago una puta y los sentiamos. Y ahí te secuestramos, te torturamos, pica muy fin. De negro, po' botella en mano, eres mía. Ay, bebé. Real G como jenguida del ting. Real hasta la muerte siempre fría. En mi casa vivimos en guerra. Difle militares. Te le ruego a Dios porque lo mío ninguno se me diré. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabronas quieren matarte. Pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. 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 Los balaclos son fuletes. Yo me compro un 4-7. Que yo estoy ready pa' ti y tú sabes quién yo soy. Yo ando con Farru en un Rolls Royce. Los juguetes y no son de KV Toys. Te pillamos y te lotamos antes de que a tu mujer le envíe un voice. Como Héctor con el combo de 70. Yo soy lo más cabrón que nació pa' los 90. Me compro un 4-7 y una 40. Yo cargo un rosario bendecido y con eso el diablo me tienta. Ma' yo estoy regao' como los memes. Te enterramos hoy 10 pa' tu mujer. Yo sé lo memes. Yo sé que estoy mal. Que el cielo me condené. Pero esto es real hasta que en el infierno me queme. Hoy la retro once me la customí. Soy la pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso. En guerra pisada nunca muere gente. Por eso es que yo no aviso. Mi palabra pesa yo no me retracto. Yo soy la nueva religión. La baby quiere un pacto. Con demonios yo no hablo pero tengo su contacto. Marco el 666 en el piso sienten el impacto. Cuando no tenía un carajo. Que las cosas estaban malas no tenía ni por un octavo. Gracias a Dios las cosas cambiaron. Y ahora quieren de este bicho todas esas putas que picharon. Me compré un 4-7 y le puse un botón. Me aplauso un topulete de carbón 15 con el caracol. Regala a Dios que no te pegue con el de tambor. Que si lo aprendo va a sentir del diablo el talentón. Fuletazo con la 23. Yerlan en el 93. Me meto pa tu canto de cosquete tranco y la cara te la hago puré. Con el hielo en la casa de cristal. 27 nos vamos a chotear. Me compré un 4-7 y lo hice. Fulet este hijueputa que quiere guerrear. Te mandamos caliente. 21 pa el pecho de Roberto Clemente. Te voy a prender el timbal en la cara cabrón el nombre de Tito Puente. Se dejaron ver. Ahora estos cabrones cantan como Anuel. Se dejaron ver. Subiendo lo tuyo cuenta de lo de él. En mi casa vivimos en guerra. Rifles militares. Yo de radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarme pa verte en una camisa. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Toda la closet fullete. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Yo a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no va a correr. Las cortas, los palos, los peines. Yo me compré cuatro tambores ayer. Ustedes tú me traicionaron como Jehová lo traicionó a Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer. Y con el R fullete te vamos a coser. Las balas van a llover. Pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder. Si yo no soy intocable, pues traten a ver. El AK te va a morder. Los muertos te están esperando, tú te vas a caer. Yo nunca me asusté. Ellos me fantamearon y se los acosté. Le mandé y me bajé. Y el palo en el pecho yo se los peté. Lo resucité. Y le prendí mi fullete y volví y lo maté. La vida se la quité. Y tirado como un zombi yo lo rompé. No se vivimos en guerra. Ni flores militares. Yo le rabio porque ninguno de los míos repare. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte. Pa' verte en una camisa. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Pa' la closet fullete. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Real G4Live hasta que me maten. Voy a caer la madre del diablo. Real G4Live. Lil Genius. Dímelo sin fo. Gaffel. Erick Diga Martino. Y estos cabrones quedan con los palestinos, bebé. Garel. ¿Cómo está entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Dime parro, los alunaki, cabrón. Dime Garel. Dime, man. Nosotros somos y tocamos de baby. Hoy yo compro una zeta pa' fumar. En ti no paro y pensar. Es que no te quiero olvidar. ¿Cómo estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Desde que tú no estás me va muy mal. Solo quiero que regreses. Que sin ti no puedo. Pero eso es si tú quieres. Tú irás pa' atrás si tú me quieres. Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres. Recuerda que de amor nadie se muere. Nadie se muere. Estamos chévere. Si tú me quieres a mí me sobran las mujeres. Recuerda que de amor nadie se muere. Nadie se muere. Te puse tan alta diciendo a todo el mundo que te tengo harta. Voy a romper tu foto. Recuerdo visitarte y me voy pa' la calle. Si tú quieres pues brinque y salta. Yo sé que tú me quieres. Yo también te quiero. Si algo te pasa en la calle me muero. Dale vuelve a casa y recoger reguero. Y pichea los cueros. Porque gracias a ti ya no soy pistolero. Por culpa es tu orgullo que me desespero. Si quieres regresa bebé sabes que yo te espero. R.I.G. for life ma' nigga. Hoy yo compro una seta pa' fumar. Y en ti no paro y pensare que no te quiero olvidar. Tú estás entiendo lo que estamos queriendo hacer. Desde que tú no estás me va muy mal. Solo quiero que regreses. Que sin ti no puedo estar. Si tú quieres tú eres pa' atrás si tú me quieres. Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres. Recuerda que de amor nadie se muere. Nadie se muere. Da pa' que los superen. Tú eres pa' atrás si tú me quieres. Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres. Recuerda que de amor nadie se muere. Nadie se muere. Nadie se muere por que los superen. Babe. Tare. Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo de ser. Esta es la verdadera vuelta, babe. Ahora dime, John Martino. Esta es la segunda temporada, oíste, babe. Suace. Sinfónico. 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 Si tú no conoces la historia, siéntate un momento pa' que la revise Desde que salí estoy invisto y estoy esperando que uno me avise Cuando los tenga frente yo quiero saber si es tan duro así como ellos dicen No se viva la movie que solo en el cine conoces los truques o indísel Yo también leí el libro que dice las cosas que tengo que hacer La gente realiza es que al final del día nunca pude entender Que Judas vendía a Cristi y se sentaba en la mesa todos los días comer con él Camel y Caín eran hermano, el amor no era fiel y Caín mató a él Que aquí todo el mundo mata gente Yo nací pa' ser delincuente Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar lente Tenga de frente o apretar vas a ver cómo es que se siente Comprame con un par y no son los de hockey, estamos más duros que un puño de rock Una ruta directa que llega a mi walkie, estamos vendiendo más pollos cabrón Que en Kentucky, este ocho la Cherokee, con más potas que la historia es loki Yo tengo la con el Staulo y los Jokey, y ustedes estos me tienen miedo como a Chokey Yo sí que le tengo la presión metida, un picnic que se llena, otro que se vacía Empezamos la guerra, no son guapos como decía, 40 sigue bendecida Te vas a caer si la dejo prendida, manejate bien y cuidao donde guía Porque si te aprieto el botón te quedaste de día Aquí todo el mundo mata gente Yo nací pa' ser delincuente Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar gente Cuando te tengas frente o apretar vas a saber cómo es que se siente Aquí todo el mundo mata gente Yo nací pa' ser delincuente Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar gente Cuando te tengas frente o apretar vas a saber cómo es que se siente Escucha menor, tú estás creyendo que esto es grande fausto Ya te has visto las cortes y los peines de los rifles auto El bro del fugitivo por eso cabrón no lo pauto Cuando nos ves frente cuidao que no te de un infarto La calle está mala, la corta pa' que si tú nunca la jalas Otro fantameo que haga y te vamos a enredarle en la trenza a las balas Los kilos subimos pa' dala El ticket lo cachamos en la escala Con R amarillo y azul que en el K se le dicen hijo dala Todo el mundo mata gente Estoy lucido a la corta le puse el decen Si tú matas yo mato también Si a ti nadie te toca hijo de puta a mí dime quién Si te pillamos el pana también te lo vamos a joder Ya se dejó él Me compré un rifle nuevo de caja que rima con él Que aquí todo el mundo mata gente Yo nací pa' ser delincuente Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar gente Cuando usted tenga enfrente O apretar vas a saber cómo es que se siente Aquí todo el mundo mata gente Yo nací pa' ser delincuente Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar gente Cuando usted tenga enfrente O apretar vas a saber cómo es que se siente Usted No puede ser que ustedes ya están llamando pa' el que ya Ja 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 Tarell Bryce Diago Yig for life man niggas Yancho Hey Neku Sassy Mi respeto a todos los que están presos Haciéndole el tiempo tranquilo chinchoquear a nadie Y bendiciones para todos los muertos caídos Esta es la verdadera vuelta oíte baby En cualquier caserío cerca de ti canti hueputa Y me va ole Carolina Puerto Rico Tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir Soy al lado de barrio de caseríos Reagy for life man niggas Reagy for life siempre harisco juego viva Reagy for life hueputa me quieren pa' elante Soy la inspiración de todos los cantos Sopando candela Quemando a los cantantes pa' que sepan pa' que entiendan Pa' que entiendan y comprendan Las pistolas aquí no se apagan desde que se prendan Si te roncando pichón que yo solito te ejecuto Soy un puto que tiene a toda tu familia luto Que se salga no existe excusa que valga Tengo un par de balas pa' explotartele en la cara si te lampe Tú sabes que los hagan a dan calango Por la M.A.S. voy a pisar de tu cadáver No hay ningún cuñe se les tuerce la pezuña y no haruña La parranda nunca avisa pronto llegará la tuya Esto es los de títeres, gatillero y tigre La prisión esta revuelta tengo loco hasta los líderes Soy al lado de barrio de caseríos Donde aprendí a jodiar y a joderme por lo mío Reagy for life siempre harisco juego vivo Hay muchos cabrones que me quieren ver jodíos Soy al lado de barrio de caseríos Donde se buscan las habichuelas los títeres míos Dios por favor cuide y bendice a mi hijo Que no quiero que viva todo lo que he vivido Vida de jefe me levanto con dos biches Mi tirador se busca el peso en los bleaches El velador lo activo en lo que ron el cuadra Un castillero que la cara te taladra Los federales haciendo investigaciones Cobro en la calle también cobro por canciones Motivaciones, par de asesinato Satellite prestado, a ti también te mato Agarro el drago con uniforme de milicia Soy hijueputa y te detecto con malicia Te cogí virao, odio malparío Te fuiste secuestrado y te quitamos el caserío Ahora tengo tú que oscute un panteón podrío Al otro puerco lo tiramos por un río Y con sus putas lo celebro Vestias de luz dentro de mi cuarto Con un gistro negro Se siente cabrón ayer dorme entro de tu casa Te la chingé en el balcón o en la terraza Perra de raza que el bicho me muerde Echa perico en la cabeza y se me duerme Soy Real G y por eso me alianteo A los cantantes fecas yo les bajo el dedo No andes de envidioso por ahí debajo del agua Que me pongo nervioso y te dejo tiros por caguas Como bicho un lado de barrio de caserío Donde aprendí a jodiar y a joderme por lo mío Real G for life siempre arisco juego vivo Hay muchos cabrones que me quieren ver jodío Soldado de barrio de caserío Donde se buscan las habichueras los títeres mío Y por favor cuida y bendice a mi hijo Que no quiero que viva todo lo que he vivido 2017 y es tan chistoso Solamente en él los temas hablan de puticosos Compraron rifle pero todo está mojo No me hablen del abaldo Menos del moscoso Yo sigo ando con toro poderoso Si tú no rozas conmigo Cabrón contigo no rozo Pa' la baby soy hermoso Changarito no come gandules secos Cuídate el que está celoso El panista del panista fue el que dejo Y pa' mí esos son tendicismo Pa' que el problema se quede ahí Y si son golpeos de putas Se montan en todos los carros Colores y piedras le vengan por mí Que así salimos por ti Cuidado, cuidado, cuidado si te veo por ahí Porque la vida es solo una Y nosotros la vivimos en la calle Vos sin miedo es mejor ir Sinfónico No es Sinfón El diabólico, hueputa Ustedes ríe allí por like Ríe allí por like Que clarico, vengo vivo Daniel Ya me quieren ver, jodido Ya yo Están matando G4 Con los ñengos Sinfón Tramero Hey Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Aparentemente Ella es la nena buena de papá Todos nacen en la universidad No saben que conmigo ella se va Si bebe champaña La nena se daña Se quita la ropa Después me lo mama Se combina la ropa interior Es tremenda sucia en la cama Se vuelve loca En la casa una santa Se da besito con su amiga Pero estar conmigo le encanta Aparentemente Ya no es la misma donde no haya gente Se escapa conmigo y me miente Porque el papá o ese medio imprudente Le digo detente Wey Tu papá tiene cara de agente Baby yo soy un bandido Lo mien facturar y visitar el banco frecuente No importa lo que comente Tú eres una sucia Te gusta chingarle Echa los gacetos pa' atrás del jaguar Que se españa el guitar del frente Me mira cuando la voy a martillarle Es que tiene un culo que hay que respetarle Le encantan los regos Yo la voy a arrestar Micky La baby estudia en la uni Y el examen lo coge en mi cama Se da besitos con la amiga Pero ninguna de ellas es lesbiana Tiene un piquete cabrón Y a la movie no le bajó un cambio Siempre se viste cabrón Y combina los panties con el pintalabio La nena de mami papi Tiene mini cooper Y prefiere mi infinity Pa' chingar siempre digo que sí La conozco completa Porque fui yo el que la partí Siempre la mira mal Todos los que no le dan Porque por más que trate no puede Es mi adhesión Pero queda a romar Porque Noriel es el que la tiene Se quita la ropa Te ponmelo mama Se combina la ropa interior Es tremenda sucia en la cama Se vuelve loca En la casa una santa Se da besitos con su amiga Pero estar conmigo le encanta La baby aparenta Se la vive conmigo y siempre aparenta A veces me pregunta que si tengo que o cojo Que si me pasan la renta Dice que no entiende que le deje claro Porque no suelto la cuarenta Y después que le explico me dice Que no falta mail enganchar del renta Usa perfume de Coco Chanel Siempre me llama cuando va a prender Hasta el novio sabe que ella no es fiel Y vive con el miedo que me vuelva a ver Siempre que la busque ella paga el cel Ve los mamas de camino al hotel Siempre se baja sin panty braciel Y me pida grito que le vuelva a meter No se controla dice que ama las drogas Y que no se enamora Quiere que yo la haga mía ahora Que lo saque y lo introduzca sin demora Ya Te voy a poner clara baby lo que vamos a hacer Ya Después de prenderte y yo vamos a romperla en hotel Aparentemente Ella es la nena buena de papá Todos la hacen en la universidad No saben que conmigo ella se va Si bebe champaña La nena se daña Se cuida la ropa Después me lo mama Se combina la ropa interior Es tremenda sucia en la cama Se vuelve loca En la casa una santa Se da besito con su amiga Pero estar conmigo le encanta Trap Merda Háblame Sin Fuyón y los G4 Háblame Jan Jo Jaja Durán The Coach Real G4 Live Nosotros somos los que estamos ahora cabrón Te lo digo yo El de la casa Dímelo Darrell Massimo Güell Puerto Ariel Mickey Wood What up Asociación de los 90 piques de My G This is a remix No se que me pasa Que solo pienso en ti No se si fue la manera Que me hiciste venir Tu me enamoraste Tu me enamoraste Tu me enamoraste Girl no quería enamorarme así No se que me pasa Que solo pienso en ti No se si fue la manera Que me hiciste venir Tu me enamoraste Tu me enamoraste Tu me enamoraste No quería enamorarme así. Me quita el mahón y los buzzer. La gorra la tira pa'l closet. Me bebo dos pepe pa'l cose. Estoy puesto pa' darte hasta que el toto te lo destroce. Pon lubricante pa' que no me roce. Pónteme en cuatro y en todas las poses. Dice que no me conoce, pero que no importa con tal de qué goce. Baby, pa' qué enamorarme de ti. Tú no eres Angelina ni yo soy Bras B. Es que cuando camina combina la cartera Louis con sus ojos brown como Cris. Y quiero meterle la tiro por Kike. La heighta va dura y ahora está en su peak. La baby gimnasta en la cama se split. Después de dos polvos me pide repeat. Lo quiere a los rudos. Pide chuparlo mientras lo sacudo. Soy un guerrero, lo mando un descudo. Si ella cocina al igual que se mueve me mudo. Tiene pelo rubio. Si no la busco le llega al estudio. Dice que soy suracán porque cuando la toco se cita y provoca un diluvio. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Y no conviene enamorarme así. Me acuerdo cuando me besaste. Me acuerdo cuando me tocaste. Diablo como te meneaste por eso baby me enamoraste. En tu hop a mi corazón te llevaste. Todo tu cuerpo me lo tatuaste. Con tu cara me hipnotizaste. Con tu toto me enamoraste. Se la ahogó con ganas. La agarró la nueva y le miró la cara. Pa' que se venga con ganas. Ella es una diabla ve la cama. La diabla. Actúa como Carmen Luana. Es como una tripa no huele a cama. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Girl no quería enamorarme así. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Girl no quería enamorarme así. Yo no quería enredarme en su juego, pero es que con ella encajo como un lego No me importa si me quema, sigo jugando con la mano en el fuego Me dicen que ese culo me tiene ciego, lo que hago es que me río, nunca lo niego Yo siempre quiero meterle de nuevo, dejo el color de su liste en mi huevo Retiré 7000 en el Escocha Band, siempre tengo una retro de champ La puse a brincar, de espalda a la nalga se parecen a las de King Cardachan Tenía los ojos como Jackie Chan, nos fuimos pa'l apartamento en Ucchan La rubia combina las cubas y yin-yang con el carro amarillo que tengo parqueado en Pichan La Panamera en el ballet, la vista que tengo es frente al mal en el chalet La paga no cabe en la wallet, se tira las poses que hacen el recital de ballet Chingamos como animales, le da cosquilla en la garganta cuando el chorro sale Mami, ponte en cuatro, dale, con las tenis puestas pa' que el piso no me resbale Estoy guiando, me lo voy fumando, estamos fumando cuando estamos chingando Es una tribu en la cama, se pone loca, se muerde en la boca, se moja la tuta Te deja llevar por la monta, y es esclava de mi cama Yo no chingo el oscuro, pero ella me está gritando que yo soy el más puro Baby yo te manipulo, te va como completo y te rompo ese culo Yo me por coser, enrolamos puré, tengo veinte botellas negras de rosé Bebiendo Lincoln pa'l coser, ya tú te viniste, yo sé Yo tengo las Jordan, que Jordan usó en las finales del 9-3 Arrodíllate, mamame el bicho y ponte en cuatro, bebé, que tú crees Yo no sé si fueron esas nalgas o esas tetas hechas que me enamoré Te compré las Colombia, las Braid, las Taxi, las Concord y las Infrared Dime, bebé, vendí un rifle y me pegué, brrr, chingame otra vez Ella se toca y me lo mamá como él, fumando en oro, bebiendo champaña de la rosada Tengo a tu puta brincando, encima de mí está toda mojada No sé qué me pasa que solo pienso en ti, no sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste, tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así Oh, Thomas Me tienes fumando de mar, me tienes bebiendo de mar Me tienes fumando de mar, me tienes bebiendo de mar Si no me quería, no hubiese dejado entonces que me enamorara Dejar las cosas claras, ahora parec' un zombi Depresivo todo al bus, si viera la combi Cuando te vi me escondí Si no me quería, entonces no hubieses dejado que yo me enamorara Dejar las cosas claras, ahora parec' un zombi Depresivo todo al bus, si viera la combi Cuando te vi me escondí Me tienes fumando de mar, me tienes bebiendo de mar Si sigo pensando en ti, me bajo de la salud Me tienes fumando de mar, me tienes bebiendo de mar Desde que te conocí, el peligro me lo huelí Siempre que te veo, me vuelvo loco Siempre que te veo, me lo huelí Siempre que te veo, me lo huelí Y el dolor que tengo, lo creas de tú Dicen que parezco un zombi en la calle, gente lirando Delirando Mi corazón masoquista, tu nombre sigue poppeando Siempre que te veo, me lo huelí Siempre que te veo, me vuelvo loco Siempre que te veo, lo huelí Y el dolor que tengo, lo creas de tú Si no me quería, no hubiese dejado Entonces que me enamorara Dejar las cosas claras Ahora parezco un zombi Depresivo todo al bus, si viera la combi Cuando te vi me escondí Si no me quería, entonces no hubiese dejado Que yo me enamorara Dejar las cosas claras Ahora parezco un zombi Depresivo todo al bus, si viera la combi Cuando te vi me escondí La vieja que me lo dijo Por lo menos un millón de veces Que hay mujeres que te hacen sufrir Te dejan pelado y después desaparecen Que no todas son malas Pero tienes que buscarme con una lupa Y no te puedes dejar llevar Que por el culo grande Por lo bien que chupan Porque yo me enamoré a lo loco Hasta pensé que iba a ser mi media naranja Pero mataste mi corazón No quiero y te podrás No hacerle vestir naranja O si no que me den el break Pa' coger la justicia en mis propias manos Lo único malo que puede pasar Que me de hacerte daño Te digas te amo Dicen que parezco un zombi En la calle delirando Delirando Mi corazón masoquita Tu nombre sigue poppeando Siempre que te veo Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco El dolor que tengo Lo creas de tú Lo creas de tú Dory El de la jota baby De la fama All style Electric on the beat Yo El John Boss JX Malvada Me te pone caminando como Los zombies walking dead Ne dios Me tienes fumando de mal Bebiendo de mal Bebiendo de mal Gracias por ver el video.